Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Vizarrini 5300 GT Corsa Revival que como dice que el título del prototipo clásico más exótico ha vuelto bueno, como seamos la primera de las solo 24 unidades de esta nueva versión de continuación de este mítico coche de 1965 de la marca Vizarrini ya salió de la planta de producción y bueno, vamos a hablar un poco de aquello aunque hoy en día la industria automotriz mira hacia la tecnología y la movilidad eléctrica los coches clásicos más racing están volviéndose a ponerse de moda en los recientes tiempos especialmente con la aparición de alguna de las llamadas series de continuación que permiten resucitar con la máxima originalidad de componente en pleno siglo XXI a clásicos de la talla como el Jaguar C-Type o los Aston Martin DB5 de la película Goldfinger de James Bond o el DB4 GT y bueno, ahora se encuentra con otro ejemplo de su reacción con otro coche clásico de carreras más exótico incluso que todos estos el Vizarrini 5300 GT un bello automóvil de carrera basado en el ISO Grifo A3C que llegó a ganar en 1965 a las 24 horas de Le Mans en la clase de 5 litros con Regis Fraisment y Jan de Mortemar y quedó noveno en la clasificación general y bueno luego de esa buena actuación el mismísimo Giotto Vizarrini lo condujo de vuelta por la ruta al norte de Italia bueno, ahora esta marca llamada Vizarrini resucitó en Reino Unido y como ya anunció hace unos meses preparó la reedición de este célebre modelo bajo el nombre de Vizarrini 5300 GT Corsa Revival una versión limitada que estará solamente a 24 unidades cuyo primer ejemplar ya está terminado y listo a ser entregado a su afortunado propietario luego de probarse como se pudo ver en las recientes imágenes y videos de este artículo noticioso bueno, el objetivo de la resucitada empresa es replicar lo máximo posible el chasis 0222 campeón de las 24 horas de Le Mans no obstante realizó algunos cambios notables pero que no alteran la esencia de este coche un buen ejemplo de aquello es su nueva carrocería hecha con fibra de carbono completa como estándar en lugar de la fibra de vidrio original porque según explican en lo que Giotto Vizarrini hubiera hecho si hubiera tenido acceso a este material más avanzado y ligero que la compañía seguirá ofreciendo a sus clientes la posibilidad de mantener el cuerpo de fibra de vidrio para replicar lo máximo posible las especificaciones del coche clásico bueno, para mover todo esto posee un motor tipo V8 de origen Chevrolet que tiene 327 pulgadas cúbicas lo que equivale a 5,3 litros que con sus 4 carburadores marca Weber DCOE dan como resultado que tenga como potencia 406 CD y bueno, este profulsor se coloca lo más retrasado posible para ofrecer el mejor reparto de pesos y un total de 1230 kilos para su construcción se utilizaron los planos originales de este modelo así como las técnicas modernas de escaneo en 3D y bueno, también se realizó mejora la parte de seguridad rediseñando los depósitos y añadiendo el equipamiento de seguridad específico a la FIA en competencias históricas incluyendo una jaula antivuelco con 6 puntos bueno, como ya se dice Vizarrini solamente construirá en total 24 unidades de este 5300 GT Corsa Revival con unas entregas que ya arrancaron como acreditan estas nuevas imágenes con el primer coche saliendo de la fábrica con dirección a su nuevo hogar eso sí, luego de desembolsar un precio desconocido que Vizarrini se resista a revelar públicamente y que como se imagina va a ser bastante vertiginoso como otras recientes y bastante exclusivas la serie de continuación con varios millones de euros además este resucitado coche se dejará ver en algunos eventos clásicos por todo el mundo comenzando por el Concurse de Excellence en Hampton Court que tendrá lugar entre los días 2 y 4 de septiembre y bueno el equipo está increíblemente orgulloso de ver el primer 5300 GT Corsa Revival salir de la fábrica en camino a su nuevo propietario eso es lo que explica Simon Basby quien es el director de marketing de la compañía y bueno, relanzamos Vizarrini a principios de este año como el comienzo de una visión a largo plazo y esta primera entrega de un cliente es un paso importante en el camino hacia la realización total de esta visión a medida que continuamos produciendo el resto de esta serie de vehículos continuaremos construyendo sobre la pasión y los valores el fundador con la siguiente etapa del desarrollo continuo de un super deportivo moderno bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao